¿Qué es lo que se ha avanzado y cuáles son las cosas? Después de haber tenido una reunión muy importante con los personeros aquí, ejecutivos de Fegasacruz, de los comercializadores de carne, la parte ejecutiva del gobierno municipal, el matadero municipal, que también interviene en esto, hemos hecho una serie de evaluaciones respecto a lo que ha sido la incidencia de esta subida de precios que ha tenido la carne y sus derivados. Y queremos ahora anunciarles que se conforma una comisión permanente ya de control, seguimiento, desde que el ganado llega al punto de remate, como también a los frigoríficos y también al punto final, que es la comercialización. Lo segundo que estamos viendo es que los costos que se tienen en producción obviamente le va a afectar a los ganaderos, a los productores, y que obviamente ahí hemos pensado de ver... A partir ya del día jueves vamos a normalizar todo lo que es el tema primero de abastecimiento, porque ya poco a poco se va a ir regularizando, porque hay más ofertas. Ellos también tener acceso a una serie de apoyo técnico, financiero, para que puedan ellos también hacer un buen trabajo y una producción adecuada, y sobre todo tener capital operativo para llevar adelante toda su actividad, principalmente en la comercialización. Con esto creo que me cabe primero agradecer a los productores, a Fegasacruz, a los comercializadores que hoy se han puesto al lado del pueblo. Esperemos que todo funcione bien, que vamos también a acudir a que hayan instancias donde hay un apoyo financiero a los comercializadores que de cierta manera garanticen que esa es la preocupación de los productores, garanticen el pago del producto, del ganado a los productores, y en eso va a jugar un rol importante el gobierno municipal que va a tratar de darle una mano a ambas partes de la calle. Agradecerle al señor alcalde por escucharnos a nosotros los caniceros que están recibiendo una carne de 23, 24 bolianas de kilo de gancho. Ahora vamos a ir a la diferencia, que va a ser de 20 a 20.50. Nosotros automáticamente bajaremos el precio también.